¡Muy buenos días a todos, soy Fallagor y bienvenidos a un nuevo video más de Pokémon Espada y Pokémon Escudo! En fin, compañeros, vamos a hablar del rumor que mucha gente, mucha gente va a pasar por Twitter, por email, por Instagram. ¡Fall habla de esto! ¡Fall habla de esto! ¡Me cago en la cola! Pues nada, aquí estamos para hablar de este rumor tan, tan, tan interesante que es un poco loco en plan rollo vamos a jugar con las mentes de la gente, etc, etc. Y es que hubo un rumor hace unos cuantos semanas e incluso hace unos cuantos meses que confirmaba varias cosas que todo el mundo pensaba que era fake, evidentemente, porque, nah, este rumor es fake, etc, etc. Pero luego, viendo todo lo que se ha ido confirmando, pues parece ser que todo ese rumor que se ha ido confirmando poco a poco parece ser que es verdad. Así que, evidentemente, si la mitad de las cosas se han ido confirmando, la otra mitad se van a ir confirmando tarde o temprano. Así que vamos a ir leyendo todo esto, evidentemente, es de la página Nintendo Kusou, ¿vale? Que se, digamos, que una persona puso, por así decirlo, un montón de cosas y esta página lo que ha hecho ha sido reconvertirlo en imágenes para que más o menos pensemos cómo va a ser así la cosa. O digamos que, la verdad es que no sé muy bien si realmente lo ha reconvertido o es, digamos, que el rumor real junto con las imágenes. Yo creo que es un poco también todo en plan juego, que las imágenes también entran dentro de este juego para que más o menos estemos jugando o más o menos nos imaginemos cómo va a ser ese Pokémon. Este rumor, repito, es de hace semanas o un par de meses o algo así. Ahora es que no sé exactamente de hace cuánto este rumor, pero, repito, el rumor es real y, evidentemente, todo lo que se ha confirmado después de que saliera estas imágenes es real también al 100%. Por ejemplo, el número 30, que lo estáis viendo aquí en pantalla, es el Gordachu y si vas al 30 pone Gigantamax de Pikachu y Gigantamax de Pikachu, gordo, es un Pikachu gordo y aquí sale, pues, un Pikachu gordo. Para que veáis más o menos cómo son las cosas. Vamos a ir uno a uno, ¿vale? Para ver cómo van a ser los nuevos Pokémon, cómo van a ser los Gigantamax o cómo van a ser, quizá, las formas Galar. Vamos por allá. La número 1 es un murciélago de bosque, fruta del bosque, algo así, no tengo ni puñetera idea de lo que es. Evidentemente, no sabemos si va a ser, quizá, una forma Galar de lo que viene siendo el Zubat, etcétera, etcétera. Yo creo que no, yo creo que es un nuevo murciélago de Galar y ya está. Y simplemente va a ser algo así, va a ser como un murciélago que va a tener como una forma de fruta. A lo mejor, yo creo que va a ser una fruta con alas o algo así del estilo. Tiene toda la pinta, así que ahí está. Evidentemente, supongo que aún no se ha confirmado y que deduzco que se confirmará, no sé si dentro de una semana, de dos o ya cuando salga el juego o cuando se filtre el juego. Vamos con el número 2 y es que es, digamos, una araña de un ojo. Ahí está, lo estoy viendo ahí, está en la imagen más o menos. Lo cual va a ser como una araña pequeñita, deduzco rollo, rollo Spinarak, pero que va a ser un ojo. Va a ser un ojo con varias patas y ya está. O sea, un ojo con patas. Va a ser un Pokémon bastante de miedo. Yo creo que va a ser incluso Pokémon Bicho Fantasma. ¿Hay algún Pokémon Bicho Fantasma, hermanos? No tengo ni puñetera idea, pero ahí está. Vamos con el número 3 porque ahí ponía Morpeco y el número 3 sale Clefairy. Que es como una forma, a ver, no es la forma de Pikachu, evidentemente. Pero sale como que la mitad es Gengar, la mitad es Clefairy. Ya sabéis que Morpeco tiene varias formas. Esta es la forma feliz y la forma enfadada. Y nos han querido enseñar eso de ahí. Así que ahí está Morpeco, tal cual. Vamos con el número 4 y es un Pokémon Gelatinoso. Hermano, evidentemente este Pokémon no se ha confirmado. Quizá habla de una evolución de Dito o quizá una forma de ganar de Dito. Sabéis que Dito es uno de los pocos Pokémon, si no el único que me sé... Bueno, no es el único, evidentemente, porque Muk también podría ser Gelatinoso o Grimero, ese tipo de Pokémon. Pero sí que Dito podría ser el Pokémon Gelatina por antonomasia, ¿no? Más o menos. Así que ahí está. Ahora, evidentemente, no es Dito o no va a ser Dito. Se supone que va a ser un nuevo Pokémon y va a ser una forma Gelatinosa. Yo creo que es el típico Pokémon que sale cuando llevas ya cuatro medallas y vas a la típica ruta. Y de repente aparece un Pokémon que no va a ser muy fuerte, pero que es un nuevo Pokémon. Ahí está, Pokémon Gelatinoso. Vamos con el número 5 y es un bicho palo. Un insecto de tipo fantasma. Posibilidad de ser fantasma bicho. Ahí está, un bicho palo. Esto me gusta porque creo que antes... O sea, creo que no hemos visto todavía ningún Pokémon bicho palo. Y el bicho palo está en todos los putos mundos. O sea, en todos los mundos. En todos los países hay bichos palos. O sea, el bicho palo, chicos, me da un miedo. Yo recuerdo la primera vez en mi vida que vi un bicho palo, y lo digo completamente en serio, fue en mi casa y pensaba que era un puto palo. Un puto palo era verde, o sea, una verdera marrón. Y digo, coño, un palo. Y de repente veo que se mueve, te lo juro. El susto. Y el que casi me muero fue literal. O sea, literal y real al 100%. Vamos con el número 6 y es un elefante. Que es como una... Un té. Un té, pero que tienes como un elefante, digamos. Un típode. Joder, no me sale el nombre, tío. Un recipiente de té. No me sale el nombre, me cago en la cona. Pero vamos, que básicamente... De hecho, se confirmó la primera evolución de este Pokémon. Y yo supongo que esto es la tercera. Ya sabéis que existe ese Pokémon de tipo fantasma, por así decirlo. Y ahí está. O sea, supongo que ese Pokémon de tipo fantasma, que también es un recipiente de té, pues supongo que tendrá una segunda y una tercera evolución. Y esa tercera evolución a lo mejor es algo parecido a un elefante. Quizá tipo fantasma agua, ¿no? Por eso de que el elefante tiene la trompa y puede, pues, echarse agua o así. Por así decirlo. Vamos con el número 7 y es un perro. Greyhound. Que probablemente sea la evolución de Jumper. Lo cual... ¡Ojo, hermano! Si la evolución de... O sea, si Jumper es como un poquito súper... Pokémon, perdón. Un perro súper kawaii, súper gordete, regordete. El 7 tiene pinta de ser más alargado y mucho más veloz. Ojalá el Jumper sea... No sé si recordáis la miniatura de uno de mis vídeos de Pokémon Spad y Escudo Antiguos. Que enseñó un fanart de Jumper o de la tercera evolución de Jumper. Que era realmente la hostia. Ojalá, ojalá, ojalá se acerque a eso porque es 10 de fucking 10. Vamos con el 8 y es un pingüino mago. ¡Ojo! Que puede, digamos, que puede volar o levitar. ¡Hostia! Un psíquico hielo. No he visto... ¿O hemos visto algún psíquico hielo por aquí? No tengo ni idea, pero... ¿De verdad un pingüino mago? Eso, la verdad, tiene buena pinta y quiero verlo, ¿eh? Quiero verlo, quiero verlo, pero además, de verdad, de verdad era buena, ¿eh? Vamos con el número 9 y es Sirfetch, evidentemente. Sirfetch, evolución de Farfetch de forma galar. Y así es como salió, ¿eh? Así es como salió y la verdad es que se parece bastante al Sirfetch normal. No te lo voy a negar. El 11, ahí está, es Skwobet. Es, digamos, Skwobet. Así es como se llama, ¿eh? Skwobet. No sé, o sea, no sé cómo se llama el nombre. Pero según esta filtración se llama tal cual así. Skwobet. Y es, digamos, la rilla o el ratata de la generación que ha salido ya muchas veces en muchas camisetas y que todavía no se ha oficializado. Pero evidentemente se oficializa dentro de unos cuantos días, yo creo. No creo que este dure o tarde mucho en salir, yo creo, porque es el maldito ratata y tampoco pasa nada por verlo. Vamos con el número 12 y es Gridon. Probablemente la pre-evolución, digamos, del 11. O sea, digamos que primero es un Pokémon en plan muy gordo, una rata muy gorda y después evoluciona a lo que ya hemos visto en las camisetas. Vamos con el número 13 y el 13 es... A ver, uh, perdón, perdón, perdón. El número 13 es Ram. Una Ram no sé qué es, la verdad. Es como probablemente dice que es la evolución de Julú. Evidentemente Julú va a tener una evolución o dos evoluciones y podría ser la típica cabra montesa o algo así del estilo. Pues mira, tiene pinta o va a ser algo así. Tiene pinta de que no va a ser rollo todo pito, todo pelo, perdón, todo lana como es Julú. Sino que va a ser pues algo más alargada y algo más rollo pues como... Como digamos la cabra montesa también de Kalos. Que supongo deduzco que va a ser algo así del estilo. Vamos con la 14 y es una gárgola, una mini gárgola basada en Notre Dame. Ok, una gárgola que está basada en las gárgolas de Notre Dame. Interesante, ahí está el 14, esta gárgola es la gárgola de Notre Dame. Así que va a ser algo así, supongo que será algo de rollo tipo dragón o tipo fuego roca, ¿no? Dragón roca o algo así. Tiene buena pinta y esto me gusta. Supongo que estará en las catedrales o en la catedral de la ciudad más céntrica de Galar. Supongo, ¿no? Porque evidentemente las gárgolas están muy del estilo catedrales. O sea, no solo están en las catedrales, pero normalmente, por así decirlo, están en las catedrales. Así que supongo que estará en las catedrales. Vamos con el 15. ¿Dónde está el 15? ¿Dónde está el 15? 15, 15, 15. Ahí está. El 15 pone que es el Gigantamax de Volcarona. Gigantamax de Volcarona. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que esto es más bien el Gigantamax de Butterfree. Pero si dice de Volcarona es porque también va a haber Gigantamax de Volcarona. Ok, ok. Yo creo que es Butterfree porque además ya se ha confirmado que Butterfree tiene un Gigantamax y se parece mucho a esa imagen. Pero dice que es Volcarona, así que supongo que también tendrá Volcarona un Gigantamax. Vamos con el 16. ¿Dónde estás? Ahí está. Este parece a Hulu, pero habla también de que puede ser la vuelta de las hordas Pokémon. Ok, 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 ok. No lo sé. ¿Puede ser otra vez la vuelta de las hordas? Hombre, había hordas en Kalos. Kalos está basado en París, en Europa. Y Londres, el Reino Unido es también muy parecido a París y a Francia. Así que podría ser la vuelta de ese tipo de hordas Pokémon que, en fin, en mi gusto no me gustan demasiado. Pero tampoco es tampoco en plan, wow, qué mal. Vale, vamos con el 17. ¿Dónde está? Vale, aquí. ¡Uh! El 17 es un Pokémon Caballero Oscuro. Un personaje que saca un Caballero Oscuro. Pues tiene pinta de que si es en plan un Caballero Oscuro, me recuerda bastante al campeón de Galar. Ese entrenador que hemos visto mucho ya en este tipo de vídeos. Así que supongo que será algo del estilo. O a lo mejor es algún entrenador que puede entrenar a Zamacenta y a Zacian. Es posible. Ojo, hermano. Ojo, hermano, que cabe esa pequeña posibilidad. Vamos con el 18, que es un dragón rollo Juego de Tronos. Eternatus. Habla de Eternatus. Un dragón, Evil Dragon, ¿vale? Que puede ser como uno que, digamos, One of the Black Cities. Dice que está basado en la ciudad de Negro. La ciudad negra, la ciudad negra de arriba. Dice que puede que esté basado esa ciudad en ese dragón. No tengo ni idea. Habla de Eternatus, que es el tercer Pokémon, digamos, de legendario de esta generación. Que aún no se ha confirmado, que aún no se ha visto. Evidentemente sabemos de Zacian. Sabemos de Zamacenta. Pero no sabemos de ese Eternatus. Así que, hermano, compañero. Supongo que estará basado en un dragón o no. O en una serpiente. Porque esto puede ser un dragón. Pero también puede ser la cabeza de un dragón serpiente o algo así del estilo. Vamos con el número 19. Ahí está. Supongo que será el Gigantamax de Eevee. Evidentemente, chicos. Gigantamax de Eevee. Esto ya se ha confirmado. Y, a ver, el gordacho tiene sentido, ¿no? Pero el Eevee... Bueno, también tiene sentido. Sabéis que la habilidad de Eevee lo que hace es que cualquier ataque que haga, si es del... Digamos, si es del género contrario, se enamora. Entonces, como es una chica como medio sexy o algo así del estilo. Pues supongo que será así del estilo. Supongo, no tengo ni idea. Vamos con el número 20 y es evolución de un Meowth Galar. ¡Oh, my fucking God! ¿Meowth Galar? ¿De verdad? O sea, ¿vamos a tener Gigantamax de Meowth? ¿Y Meowth Galar? Ok, ma bua. Ok, ahí está. O sea, va a ser un... Va a ser un gato gordo. ¡Ja, ja! Va a ser un puto gato gordo el Meowth Galar, tío. ¿Qué cojones? El 21 es una cueva que tiene pinturas. Rollo las cuevas Altamira o algo así. Y lo mismo, esas cuevas serán importantes e interesantes dentro de la historia de Pokémon. Vamos con el 22 y es un Gigantamax de Hitmonlee. ¡Ojo! Si hay Gigantamax de Hitmonlee, se supone que tiene que haber Gigantamax de Hitmonchan, ¿no? Bueno, de momento de Hitmonlee seguro, así que podemos confirmarlo y eso es bien. El 23. Gigantamax de Lapras basado en el Lagonés o en el monstruo del Lagonés. ¡Puede ser! Mira que no me gustan los Gigantamax, la verdad, porque prefiero que sean evoluciones normales. No solo en plan Gigantamax, pero bueno, menos de una piedra, así que tampoco nos vamos a cabrear demasiado. Vamos con el número 24. El número 24 pone que es una Magic 8 Ball. Ok. Dice que no se ve muy bien, pero que es posiblemente que sea tipo fuego, tipo psíquico, perdón. Ok. Es como una bola. Una bola de billar. Una bola de billar. ¿Me estás contando? ¿En serio? ¿Va a haber una puta bola de billar en la nueva Poké desde Galar? No tiene sentido esto de cagón. La Poké no tiene ningún tipo de sentido. Bueno, vamos con el 25, perdón. El 25 pone que es la evolución final de Scorabunny. Y es un futbolista, baboy. Es un futbolista, chicos. Pues ya estaría. Pues ya estaría. Es un puto futbolista. Así que... Pues no sé qué tipo será. ¿Qué puto tipo puede ser Scorabunny o la fase final de Scorabunny, chicos? Tiene toda la pinta de que va a ser lucha, pero ojalá. Ojalá no sea lucha porque hay demasiados starters tipo lucha, la verdad. En fin, es lo que hay. El 26 es la evolución final de Grookey. Ahí estáis viendo. Y es un maldito mono. Un gorila. Está confirmado de que va a ser un gorila y que va a tocar un tambor. O sea, ya te lo digo yo. Va a tocar el tambor y va a ser tipo psíquico, parece. Porque además está en modo pensativo, ¿eh? En modo pensativo. Y si es tipo psíquico, hace que Scorabunny no pueda ser tipo lucha. Porque si Grookey es planta y psíquico, el psíquico gana lucha. Así que no podría ser tipo lucha. Debería ser otro tipo de Pokémon. O lucha algo. Lucha volador. O sea, perdón. Fuego volador. O algo así. No lo sé. Vamos con el 27. Y el 27 es la fase final de Sobel. Y es como una especie de espía. Lo que ya contamos en su momento. Que Sobel iba a ser un espía. O estaba basado en un camaleón espía. Así que, hermanos. Si más de un rumor dice que va a ser como una espía. Confirmamos de que la tercera evolución va a ser como una especie de camaleón espía. Y eso mola. El 28, no me digas más. Va a ser el Gigantamax de Meowth. El 21 es Gigantamax de Macham. Ojo. Va a ser calvo. Y no va a tener piernas, ¿no? Es como que las piernas también van a ser como puños. Pues ok. ¿Qué quieres que te diga? Ok. Y el número 30 es el Gigantamax de Pikachu que ya lo hemos visto antes. Vale, pues hasta aquí hemos llegado. Este es el rumor. Ya lo hemos, digamos, analizado prácticamente todo. Tengo ganas de ver Eternatus, de verdad. Tengo muchas ganas de ver Eternatus. Y tengo muchas ganas de ver el número 17. Esa especie de caballero oscuro o algo así del estilo. También tengo ganas de ver las evoluciones finales de los Starters. Y por supuesto, tengo ganas también de ver, bueno, realmente todo. O sea, quiero ver la evolución galar de Meowth. Y quiero ver la importancia que le han dado al número 21. A esas especie de pinturas dentro de una cueva. Porque lo mismo tiene algo que ver, perdón, con la historia de galar. Y quiero saber yo de la historia de galar. Y del lore de galar. Nada más, chicos. Espero que os haya gustado este vídeo. Me encantaría que dejarais un grandísimo like, comentario, todo lo que queráis. Y nos vemos mañana, mañana, con más. Venga, chicos, un saludo y hasta la próxima. ¡Adiós! Tienes que usar el código folagor. Tienes que usar el código folagor. Si no lo usas, muchas cosas te van a pasar. Si no lo usas, en Fortnite vas a pelear.